Aprender trabajando es un programa de inserción sociolaboral que va destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad en situación de riesgo de exclusión social y que se encuentran en situación de desempleo. Durante el transcurso del proyecto, los y las jóvenes participantes se han formado para obtener el certificado de profesionalidad y operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria. Además, esta actividad formativa se ha complementado con la acreditación de competencias en tecnologías de la información, el certificado de manipulación de alimentos, la obtención del carnet para manipular carnetillas elevadoras y distintas visitas a empresas que nos han permitido conocer de primera mano la realidad del sector. Un certificado de informática, certificado de acreditación, de competencias, de tecnologías, de la información y comunicación. Una vez finalizada la formación teórica en los diferentes ámbitos, se han realizado prácticas formativas en empresas, proporcionándoles así un primer contacto con la realidad del sector en un entorno real de trabajo. He conocido un poco el mundo de la industria, ya que no había trabajado nunca en él, no había estado nunca en una fábrica tampoco. Ahora ya sé cómo van las cosas en una fábrica. Pero ahora sé que valoro ese trabajo y sé que ese trabajo, o sea, algún día me toca trabajar eso, pues me gustaría. Me han servido para ser constante, para ser rápida. Autosuficiente en el ámbito laboral, ya que es mi primer trabajo y esto es una oportunidad. Que dé mi perfil ahí, que me voy a poner todo lo que puedo para que me dé que estoy dispuesto. La experiencia del grupo ha sido muy positiva. Con su paso por el programa se han podido mejorar actitudes, ampliar conocimientos y en definitiva orientar a los y las participantes del programa para que puedan incorporarse al mundo laboral. El mundo que hoy en día está cargado de complejidades. Hecho que hace cada vez más necesaria la intervención de agentes externos para uno de los colectivos más desfavorecidos.